Y ahora les voy a explicar, les voy a mostrar cuatro formas diferentes de lucir un pareo, una salida de baño para que todos ustedes se puedan sentir cómodas, seguras y felices al momento de ir a la piscina. Vamos a empezar y vamos a agarrar el pareguito, este es mi pareguito, a mi me encantan los colores neutros, los colores puros y les voy a mostrar formas súper pero súper sencillas de ponerse estos mismos. Miren, vamos a agarrar, vamos a doblar primero por la mitad el pareo y lo voy a poner en mi cuello, en la parte de abajo. Luego lo voy a girar dos veces y voy a dejar que caiga, que caiga solamente, no sé que tenga la caída natural y me voy a dar la vuelta y lo voy a amajar aquí. Este pareguito no queda como un vestido, pero sí como una blusita y queda súper pero súper cómodo. Esta es la primera manera de hacer un pareguito súper sencillo, no necesitan ganchitos, no necesitan nada que los ayude, simplemente con un nudito, con una tela y listo. Ahora les voy a mostrar la segunda manera de hacer un pareo, que es creo que la manera más típica de todo. Vamos a agarrar los dos extremitos y los vamos a cruzar en la parte de arriba. Luego, hacemos un nudito, me acomodo un poco, aquí y listo. Queda como un vestidito, nos cubre entera y está súper cómodo, súper sencillito. Vamos a ver la tercera forma de avanzar el pareo. Vamos a dejarlo aquí en el cuello, justo como estaba, pero al vez de cruzarlo en el medio, voy a poner un extremo hacia arriba y voy a agarrar este extremito que queda en la parte de atrás. Me doy una vuelta y lo vamos a amajar. Nos pasamos con la parte que queda aquí abajo, el sobrante. Y listo. Queda un pareo, un vestidito como con una manguita, súper lindo, cómodo. A mí me encanta, de verdad. Y lo pueden usar como blusa, si tienen una tela que les gusta, súper sencillo y fácil. Y ahora el último, el último, de verdad que es súper sencillo. Yo no sé, hay demasiadas formas, hay más de 20 formas de usar un pareo, así que vamos a ver solo algunas de ellas. Vamos a ver la cuarta. Voy a doblar el pareo por la mitad y voy a agarrar esta puntita, la punta de la mitad. Vamos a agarrar los dos extremos y vamos a hacer como si estuéramos amarrando un zapato. Solamente con los dos extremos. Damos una vueltita y ahora agarro esta parte del medio y la pongo justo en la mitad. Ahora voy a continuar y voy a hacer otra vez como agarrando un zapato, sujetando muy bien la puntita del medio. Ahí está. Nos va a quedar algo extraño, pero luego, al momento de vestirlo, se ve súper lindo. Queda como un chalequito. Es súper lindo, súper sencillito y de verdad que lo pueden usar hasta en el día a día, no necesariamente al momento de ir a la piscina. Súper fácil, súper sencillito y con las telas que a ustedes les gusten, más si tienen un pareo más largo, más grande, más floreado, yo creo que se va a lucir muchísimo más. Así que espero que les haya gustado biotonas, cuatro maneras de ponerse un pareo, cuatro maneras de utilizar una tela. Obviamente las maneras más fáciles de la cintura, que a un lado, que esto, que lo otro, pero algo diferente para que no pasen desapercibidas y para que llamen la atención de todos. Espero que les guste y nos vemos en el próximo consenso. ¡Ey! Excelente, así que ya saben los tips. Me encantó este, el que va aquí, también hacia arriba del vestidito. Es súper alucinante. Creo que has visto usar así. Ajá, me encanta. Después es más que, lo aprendí de mi mamá. ¿Verdad? Y es el único que sé hacer. Creo que mi mamá igual lo usa así. Así, tic, tic, arriba y acá. Y lo puedo usar como vestidito, tranquilamente. A mí me gusta este y el que es como chalequito. Ese es súper bonito igual. Me cuesta, me lo vas a enseñar. Te lo voy a enseñar con más caldita, pero bueno, chicas, si quieren ir a la piscina y quieren estar un poco más cubiertas de lo normal o tal vez no por vergüenza, sino por más cuidado del sol. Ahí están algunos tips para que puedan usar sus paredes de distintas formas, distintos modelos. Y ya saben que para que sea más fijo todos estos nuditos, pues le pueden poner ganchitos. Pero yo lo hago así nomás, amarrando. Sí. Amarrando nomás. Ahí está. Bueno, chicos, y además nosotros también vamos a subir este tip para las chicas en las redes sociales. Bigote, redone, y que las chicas nos manden fotitos, ¿no? Oye, sí, vamos a subir este videíto a las redes sociales. Vamos a subirlo a Bigote Red 1. Así que si todavía no nos están siguiendo, denle like a nuestra página, ingresen y ahí va a estar el video. Y si es que lo pudieron poner en práctica, pues pongan su fotito ahí para poder compartirla con todos los y las bigotones. Ok, perfecto, querida Eloy. Nosotros vamos a continuar con más bigotones. Nosotros vamos a ir a una pausa y hablamos con más bigotes.